Bueno, qué difícil la noticia que le acaban de dar a los familiares de este muchachito de apenas 15 años de edad. Te voy a leer la nota a continuación. Escúchalo hasta el final para que tú sepas lo que le pasó. ¡Wow! Dios mío, cuántas cosas, Padre Amado. ¡Wow! La tarde del viernes 25 de octubre se tornó en un momento lamentable luego de ocurrir un desafortunado accidente automovilístico registrado en la carretera General José Durán en la comunidad de Pedregal, Jarabacoa. El incidente involucró a dos menores de edad quienes habían salido de un centro educativo de acuerdo con las informaciones, o sea, supuestamente, el choque se produjo cuando los adolescentes impactaron de frente con otra motocicleta. ¡Wow! Resultando ambos con múltiples, ustedes saben qué, y fractura tras caer al pavimento. Lamentablemente. El adolescente que perdió lo más valioso fue identificado como Rafi Sánchez Tineo, conocido como El Chino, de 15 años. El otro menor, también de 15 años, y residente de la misma comunidad, no ha sido identificado públicamente por razones legales. Ambos vivían cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Lamentablemente, señores. Varias ambulancias, entre ellas una del cuerpo de bombero de Jarabacoa y unidades del sistema de emergencia 911, se trasladaron al lugar para socorrer a los afectados. Los adolescentes fueron llevados al hospital Octavia Gautier de Vidal, donde lamentablemente Sánchez Tineo perdió lo más valioso, mientras recibía atención médica. Mientras que el otro menor permanece en tratamiento en el mismo centro de salud. Lamentablemente, señores. Agentes de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, Dijeset, han iniciado una investigación para determinar las causas de lo que ocurrió. Con apenas 15 años de edad, señores. Ay, no podemos juzgar porque en estos pueblos se usan motocicletas para trasladarse porque no existe transporte público. Porque es muy pequeño este. Lamentablemente, señores. Somos Noticias Caliente.